Están cagados, oigan el audio que puso ayer, Alex, otra hola, del gobierno de Santa Clara Y aquí viene una estrategia que me parece que hay que tomarle la palabra a este hombre Oigan lo que dice el tipo de Santa Clara, el mensaje que manda, está desesperado o no Lo siguiente, ok, esto viene patrocinadísimo por nuestra querida Zulema Ruiz, mi vida Si quieres comprar casa, cómpratela con Zulema 305-815-2003, para que compres e inviertas sin estrés y para invertir tu dinero, desde poco dinero en México Y tener tu propiedad o tu terreno, On Money te ayuda, 786-370-7898 Mira aquí como están de cagados los comunistas Se siente el olor aquí Lo que le tienen pánico a los militantes del partido, la alta crápula, es que el pueblo cubano le toque las puertas Que la gente frustrada, cansada, obstinada, asquiada de la miseria Llegue violentamente a sus mansiones Se meta dentro de las sedes del partido comunista Tome los gobiernos municipales y provinciales Tengo prueba de ello, tengo prueba de lo que te estoy diciendo Tengo un audio del gobernador de Santa Clara Donde activa la brigada de respuesta rápida Donde activa todos los comandos, los estados de mando, no sé qué Porque se puede, puede pasar cualquier cosa Aquí todo lo que está ocurriendo en público Es para que el pueblo decida no tirarse a la calle No se deje engañar, mi hermano No se deje engañar que de Sintra Fría Y ni de nadie que tenga que ver con el PCC Va a venir nada que te favorezca No te dejes desviar de tu camino Tu camino tiene que ser la calle La protesta La exigencia del fin de la dictadura Escuchemos este audio, por favor A todos los directores Existe una gran complejidad en la provincia Con la situación eléctrica Cerca de la mitad de la provincia en estos momentos está apagada Les estoy indicando tomar todas las medidas pertinentes En sus entidades Cuando hablo de medidas estoy hablando de reforzar la guardia No solo dejar a los custodios Ante un hecho, enseguida llamar a las primeras A las autoridades del territorio Dígase intendente, dígase presidente de la asamblea Minin, secretario del partido A ver, un momentico Ahí hay dos cosas muy importantes Una, él está dirigiéndose a los dirigentes del partido de la provincia Exactamente A las instituciones de la provincia Es decir, que en efecto Alex está diciendo que él tiene miedo Ellos tienen miedo que tomen las instituciones Ellos saben que el pueblo está tomando nota de las estrategias Porque en el 11 Me lo quitaste la boca Y por eso es que cada uno tiene que cubrir el frente que le toca Punto, sin complejo H.E. El que entendió, entendió Es así, es así Y lo otro que me gusta mucho Es que estamos viendo cómo van a reaccionar ellos ¿Viste? Y la palabra entonces sería divergencia Un grupo va frente a un partido A la casa del partido Que en cuanto pase eso El custodio y el refuerzo Van a llamar al intendente A superintendente Al este, al otro A todo el gobierno Y van a ir para ese lugar Y la protesta entonces Que se ve en el otro ¿Me explico? Me explico Entonces tenemos que jugar cabeza Esto es de jugar cabeza Esta guerra Es de los inteligentes Caballeros Y sabes que Ayer estábamos hablando De cómo la oposición tradicional Decide en la primera etapa Pasar de un primer O sea, clandestina Esto y lo otro A una lucha pacífica abierta Porque pues se le infiltraban cosas Y eso viene de Jen Sharp Que ante sus infiltraciones Y su capacidad de colocar agentes Pues tú hablas las cosas como son Y eso pareciera una desventaja Pero no Porque fíjate que come Hablar de todo esto Y estas plataformas ¿Verdad? Estos tronos Como a ellos les gusta decir Pero no son tronos Son campos de batalla Guerra Mi amor Cuarteles Pues han servido para eso Porque te lo estamos diciendo Hay que ser inteligentes Y aunque tú creas que se lo contamos No, el pueblo sigue siendo A mí me sigue sorprendiendo El pueblo cubano No me quito eso del corazón Me sigue sorprendiendo La verdad que esto viene Con una noche oscura Como la que vaticinaba Guardo para allá Para que no sea eterna Y salga el sol para siempre Pero es así Y hay que decirlo Y hay que hablarlo Y estamos haciendo una lucha No violenta De las mejores De las que aquellos Llevan al pueblo cubano A ese extremo Pues ni modo Es así Así que Interesantísimo Te voy a decir Me encanta que digas eso Porque en efecto Eso ha tenido Un impacto Y por eso es que vimos Una estrategia El 11 de julio Que vimos a un Un cubano cívico Y es porque nos metía Llevamos unos años Hablando de estrategias De lucha no violenta Y hablando De lo que se puede hacer Y de lo que no se puede hacer Y de lo que es efectivo Abiertamente Porque de nada Abiertamente Es como tenemos Un mayor alcance Realmente Porque ellos Lo que te quieren Es hablando Con un grupito de gente Con tres o cuatro Que se hizo 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 Esto Y no es que no te está Diciendo Lo que tú tienes Que hacer Es que cuando tú Tomes la decisión Tú vas a estar Informado Y vas a tener Herramientas Para tú Recursos Para tú Llevar a cabo Tu misión Que tú decidiste Yo no decido nada Eso lo decides tú Y eso es Así en todas partes Yo decido Ser actriz de teatro Y yo me voy A un curso de teatro Y cuando yo llego Al curso de teatro La maestra La instructora de teatro En la casa de cultura Te va a decir Mira Para tú proyectar La voz Que por eso yo grito Así de esta manera Que parece que soy Una gritona Bueno ¿Eso por qué es? Porque a mí me enseñaron En el teatro A que yo tenía que hablar Y me tenía que oír El último de la luneta En la última luneta Y me enseñaron A proyectar la voz Que yo tenía que hablar Para afuera Me hicieron hacer ese ejercicio Treinta mil veces Entonces Lo que estamos aquí Es dando Pura instrucción Herramientas Herramientas Recursos Para que no vayas Para que no vayas Tú no puedes A ir a la guerra Mi amor Sin una escopeta O tu escopeta No es la escopeta De consejo para la guerra Tu escopeta Mi amor Es esta Estrategia Táctica Ruta De cómo hacer las cosas Objetivo Exacto Eso es así Y además Has dicho algo ahí Brillante Y es que ¿Por qué nosotros decimos Que el llamado A la guerra armada Con armas de fuego O otro tipo de armas Es un llamado A la inacción Y la nuestra no Porque nosotros Te damos las herramientas Que tú puedes utilizar Las estrategias Los vericuetos Te ponemos creativo Te decimos Piensa más allá Juegale cabeza No te entregues Haz esto Entretenga aquí Y ataca acá ¿Verdad? El que te dice Vamos a la guerra Te da una pistola De agua Y de agua Te da una pistola Chico Un tirapiedra Algo Ha llegado ya un poco Teniendo de tirapiedra Porque como mismo Hay una balsa aquí Coño Una balsa Debería llegar Al cabo de pistola Y llegó Que me la coge la policía Bueno igual me la coge la policía Pero igual no Entonces Además hay que decir Que existen Dentro de la lucha no violenta Existen categorías Hay una lucha no violenta Que está más cercana A algo que se llama Pacifismo Que es lo que vimos En la lucha no violenta Digamos Estilo dama de blanco Estilo primera época De un paco Etcétera Existe otra lucha no violenta Más agresiva Más de acción directa Que nos explica La ofensiva Es la palabra Sí Más agresiva Más de impulso Sí Pero una ofensiva Porque tú Atacas La lucha pacífica De la primera escuela De la old school Era la defensiva Claro Y tú vienes para acá Y me dieron al piso Correcto Era esperar a que ellos Te atacaran Para entonces tú Defenderte Y tú hacerlo así Eso ha evolucionado De clandestinos para acá Y se ha hecho Una lucha A la ofensiva Y eso yo diría Que más atrás Viene de las redes sociales De cuando se entra En la batalla De la tecnología En la batalla De las redes sociales Desde Twitter Ya se empieza Al ataque Un tuitazo Vamos a llamar La atención de instituciones Vamos a hacer Vamos a meterle Incluso a los propios A pedirle cuenta A los propios dirigentes De la dictadura Que tenían que bloquear A uno Que medio gobierno Dictatorial Nos tiene bloqueados Y es por eso En fin Se toma una actitud Diferente Y es ahora Vamos al ataque Así es Porque por ejemplo Es verdad Que marchar con un gladiolo Es lucha no violenta Pero coger Y amarrar Al policía También es lucha no violenta Porque aunque sea Un poco de presión Pero tú no estás matando A nadie Pinchar una goma A policía Tampoco Es lucha no violenta No es lucha violenta No es lucha armada Es lucha no violenta Ofensiva Entonces por ahí Exactamente Tirarle sangre A un busto de Martín Y es lucha no violenta Así mismo Porque ellos se calaron Así mismo Y dijeron ¿Qué es esto? No entendemos ¿Quiénes son? Y a estas alturas Todavía no se sabe eso Todo lo había que tú Eso es lo que se puede hacer Ser más inteligente Y en este caso Está más que cantado Caballero El país es un estado fallido ¡Suscríbete al canal! Valeu Gracias.